Vista la represión y la criminalización que todo el conjunto de movimientos sociales en Madrid estamos atravesando, nos hemos unido para señalar la cantidad absurda de multas que suman 77.000 euros entre todos los movimientos y también penas de prisión de hasta 50 años de cárcel en total, en suma de todos los movimientos. Este tipo de infracciones administrativas dificultan nuestras posibilidades de defensa puesto que durante las primeras fases del procedimiento es la propia policía la que instruye los expedientes siendo juez y parte en los mismos. Además, la presunción de veracidad de los agentes vulnera nuestro principio de inocencia a lo que se suman las numerosas actas falsas que nos encontramos constantemente. Exigimos la derogación del conjunto de lo que se conoce como leyes Morgaza exigimos también la suspensión de procesos penales en definitiva, ejercer nuestro derecho de protesta con total libertad. ¡Es un derecho! ¡No es un delito!